Y en la zona de espectáculos les vamos a presentar esta segunda entrega de la entrevista exclusiva con la ex esposa de Javier Ortiz, Carisa de León, que nos dice por fin qué pasó con esta famosa casa que supuestamente había vendido Javier Ortiz antes del suicidio. Escuchen. Después de que trascendiera la versión de que hace un mes presuntamente Javier Ortiz decidió quitarse la vida colgándose de un cinturón, su viuda, Carisa de León, habló en exclusiva con nosotros. ¿Estás convencida de la manera de que murió Javier? No sé a qué te refieres con convencida. Pues no hay nada que nos sugiera que fue otra situación. Entonces, pues hay que aceptarla. Y esta pregunta se me hace muy confusa porque pues realmente yo no sé qué pasó. Lo único que sabemos es qué pasó, ¿verdad? ¿Será que el ex Garibaldi dejó algún documento o alguna carta póstuma antes de morir? No que yo sepa. No lo conozco. Si existe, yo lo desconozco. ¿Aceptarías ayuda de Sergio Mayer, de Charlie López o de la familia de Javier Ortiz para Javi, para tu pequeño Javi? Pues todo lo que vaya en beneficio de Javi, creo que ni siquiera es una pregunta de si estaría dispuesta. Carisa y Javier estuvieron tensos los últimos días por la venta de una casa donde las ganancias se las repartirían. Pero, ¿Javier alcanzó a recibir su parte? Nos surgía vender porque era en medio de una pandemia y entonces decidimos que esta era la mejor oferta en ese momento. Después de eso teníamos una deuda con uno de los amigos de Javier. Entonces era muy importante pagarla porque nosotros habíamos acordado a un porcentaje de interés. Pagamos la deuda que fue un poquito más del 50% del pago final. Fue más del 50% fue el pago de las deudas y lo otro que quedó nos lo dividimos entre Javier y yo. ¿Javier en vida entonces sí se quedó con ese dinero? Sí. Cada uno nos quedamos con la parte que nos correspondía. Se decía que Carisa no iba a dejar que su hijo Javi de 8 años viera a la familia de Javier. ¿La familia de Javier podrá seguir viendo a Javiercito? Claro que sí, estoy en comunicación con mi sobrina Paola y con mi sobrino Santiago, que en todo momento me han mandado mensajes muy positivos. ¿Te ha buscado Olga, Rafa o algún hermano de Javier a ti directamente? Directamente a ellos no, pero a sus hijos sí. ¿Cómo vas a recordar a Javier? Lo voy a recordar con la bolita que sube y que baja. Y bailando, siempre lo voy a recordar bailando porque en todas las bodas de mis primos siempre hacía, siempre hacía el baile y ponía a todos mis primos a bailar y se ponía a cantar y todas sus bromas, bobas que hacía y que Javi también las hace. Y todo lo bien que se portó con mis hijos, llevarlos a andar en bicicleta, y llevarlos temprano a la escuela, estar pendiente de ellos, así lo voy a recordar. En paz descanse, Javier Ortiz. Desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Han sido días de mucho sufrimiento para Carisa por todo lo que se ha dicho en los medios. Todavía anoche le enviaba yo la primera parte de esto que presentamos en televisión, me agradeció. Es una forma de ver distinto, ¿no? Esta situación que puede ser muy amarillista y que no lo es, es una mujer que está sufriendo con su hijo. Es una entrevista, tú le decías la palabra, honesta, de una mujer muy dolida, muy lastimada, de la madre de un hijo que perdió a su papá de la peor manera, ¿no? Y que tuvo una historia, a final de cuentas, que no acabó bien, una historia de amor, pero eso no la vuelve en un criminal. Y hay otra cosa, las redes sociales que ahora son tan agresivas, la han atacado espantosamente, pero lo que vimos aquí fue una mujer que nos contestó con absoluta sinceridad, ¿eh? Con absoluta sinceridad. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!